¡Hola! Y bienvenidos otra vez a CimoHospital. CimoHospital, para los amigos. Eh... Segundo Hospital. Me habían puesto el nombre antes y no me acuerdo cómo se llamaba. Así que probablemente lo vamos a llamar Hospital Santa Rita, patrona de los casos perdidos. Y ya está. Y que sea lo que Dios quiera, literalmente. Segundo nivel. Y van a empezar a meter más cosas según vayamos avanzando y todo eso. Se va a liar pardísima. Hay una gran variedad de indisposiciones en esta zona. Prepara tu hospital para tratar a más pacientes y proyecta la construcción de un departamento de investigación. Recuerda que debes mantener limpio el hospital y procura conseguir que tu reputación sea lo más alta posible. Tratarás enfermedades como la lengua larga, así que necesitarás una consulta de la lingología. También puedes construir un cardiómetro para diagnosticar nuevas enfermedades de bla, bla, bla. Estas cosas hay que investigarlas antes de poderlas construir. Y además, podemos ampliar el hospital, que ahora mismo es enano asqueroso, pero hay más zonas. Y estas son mecánicas nuevas que van a meter. Vamos a ver. Tengo 40.000 de pasta. Supongo que bien para empezar. En alguna parte recuerdo que ponía que se podían mirar los objetivos porque me lo puso en la pantalla de antes que... No la he podido ver hoy. Estoy grabando otro día distinto que el primer día. Y entonces no lo sé. Deberíamos hacer cosas antes que nada, pero... ¿Se puede mirar? ¿Hay algún...? Dejarme ver. Toquémosle a las cosas sin saber y sin acordarme. Fantástico. Maravilloso. Esto es lo de la investigación. Tengo que construir un departamento de investigación. Estamos en ello. ¡Oh, Dios! Este menú no me acordaba. Podríamos subir el precio de los tratamientos. Ahí a casco porro, que sea todo carísimo y que luego no venga ni Dios al hospital, lo cual mola también bastante. Pero aquí tengo mi personal. ¿Dónde están mis objetivos? ¿Qué tengo que hacer en este nivel? O sea, siempre hay unos objetivos de popularidad y esas movidas... Pero no los consigo ver por ninguna de... ¿En serio? ¡Esperad! Tardemos más tiempo para empezar. Director del banco. No, esto es para pedir préstamos dándole aquí. ¿Será en popularidad? ¿Hola? Ah, no sabía que podía mover el menú este. ¿Estado? Tus pacientes están muy descontentos. No he abierto aún. ¡Ah! Criterios para ganar. ¡Maldita sea! ¿Necesitas tratar 40% de los visitantes de tu hospital? ¡Mínimo! Curar a 40 personas. Vale, es cuatro veces más. Y tu hospital tiene que valer no sé cuánto dinero, que eso no va a haber mucho problema. No he construido nada y ya casi vale la mitad. ¡Fantástico! Hemos perdido un cuarto del reloj antes de empezar. Vamos a empezar a hacer cosicas. Me pregunto si había botones para hacer las cosas más rápido. No parece. Vamos a empezar bien. Vamos a empezar normal. Una de recepción. Podría ponerlo al revés o algo. No tengo mucho espacio aquí. Ya digo, luego puedo ampliar el hospital y lo tendré que hacer casi de inmediato. De hecho, probablemente empiece, aunque sea un poco arriesgado, ampliando el hospital. Tienes que contratar a una recepcionista, ya lo sé. Pero... ¿Vamos a ver la movida esta? Ciudad del Sueño, aparte de poder... ¡Ah! Ciudad del Sueño se llamaba. Es verdad, ya me acuerdo. Fantástico. Entonces el nombre de Santa Rita, a lo mejor me lo guardo para otra. Pero... ¿Se podían ver aquí lo de la calefacción? Que por supuesto va a estar siempre congelado todo el mundo. Voy a subir la calefacción ahí, aunque no haya. Y se puede comprar más edificios. Probablemente... 12.950, no sé leer. Es caro de narices, pero esta es la parte más grande. Y probablemente reserve el edificio pequeño para investigación o algo así. Voy a empezar comprando movidas. Lo que... La idea va a ser que la gente pase por este edificio antes de venir a este. Aquí voy a poner los tratamientos y aquí las consultas, a ser posible. Así que vamos a organizarnos el espacio, el trabajo y luego ya contrataremos a todos los peores que veamos. ¿Consultas? ¿Qué espacio tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Maravilloso. 5x4 puede ser razonable. Vamos a ponerlo tal que así. De hecho, no. Prefiero la puerta después, sin motivo ninguno. Solo porque sí. Fichero, silla del paciente y por supuesto, para no cansar, extintor, planta y papelera. Efectivamente, el extintor lo puedo esconder. Aquí la planta, al lado del asiento del tío. Porque la parte más importante de este juego es que, para diagnosticar a la gente, el médico pueda hacer que toque la planta y si la planta se marchita a ver si está muy enfermo o no está muy enfermo. La parte más importante del juego, literalmente. Si no lo hiciera así, probablemente el hospital se iría a la mierda. No voy a contratar a nadie todavía. Esto va... Vamos a desarrollar robots o algo que maneje el hospital. Vamos a... Joé. Muéveme la cosa de mover. Fabuloso. Tanto pana. Otro así. Vamos a poner... Voy a empezar. No tengo dinero infinito, maldita sea. Tiene que ser simétrico. Tiene que ser igual todo. La ventana ahí. Y a lo mejor... No, no voy a poder poner ninguna. A lo mejor puedo poner ventanas para mirar entre unos y otros, pero no. Las consultas no. Las consultas la gente necesita privacidad. Los pacientes no se sienten bien, se sienten observados cuando le están tocando a la planta. Lo malo es que no voy a poder ver yo aquí. Puedo ponerte un poco más adelante solo porque sí. Necesito saber si le tocas a la planta o no, si se marchita. Es muy importante. El médico lo puede ver, pero yo también necesito verlo por motivos de investigación y tal, para poder a mi equipo de investigación, cuando lo desarrollemos, decirles, este tío ha tocado la planta y la planta se ha marchitado. Pero tenemos que a lo mejor investigar nuevas enfermedades, porque esto no es normal que pase. Creo que voy a empezar con tres. No tengo dinero ilimitado y me he gastado la mitad del dinero comprando una ala gigantesca que ahora mismo no voy a poder llenar ni de coña. O sea que eso es bueno. Una consulta más, por lo menos. Pues, yo diría. Porque, ya digo, esto va a ser la centralita. Aquí va a tener que entrar todo el mundo. Y voy a tener que repartir a la gente al otro edificio que sabe dónde están las cosas para curarse y tal. Y el problema va a ser la pasta, seguro, en este nivel. Y tendré que llamar al banquero que está frotándose ya las manos diciendo Tu manía de comprar radiador. ¿Qué hago comprando radiadores? Aquí va a pasar frío. De comprar papeleras para todas las oficinas te va a llevar a la ruina. Y efectivamente. Y tendré que ir arrastrándome para pedirles un préstamo. A ver. Este sitio, ¿cuánto tamaño tengo? Vamos a suponer que haga otra consulta que no la voy a hacer. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, cuatro. Oh, oh. Problema. No puedo crear ninguna... Creo que no hay, de hecho, ninguna tipo de habitación que tenga tres mínimo de ancho. Es imposible. Lo cual es malo. Tengo que hacer una sala bastante grande. O algo. Psiquiatría técnicamente también cuenta como... Y enfermería también cuenta como diagnosis. Tal vez puedo meter una enfermería aquí, que las enfermerías tienen que ser grandes. De narices. Lo malo es que no pueden ser de este ancho mínimo. Me tomas el pelo. Wow. Tienen que ser grandes del copón. Tenemos aquí un bache. Vamos a tener aquí una cosa un poco rara. Tal vez la enfermería la deje para lo último. Vamos a ver el juego que nos queda aquí. Y aquí enfrente puedo poner... Problema. ¿Qué ancho tenemos aquí? Este parte del edificio es muy rara. Uno, dos, tres, cuatro. El pasillo va a ser desigual. Tal vez pueda poner aquí los servicios. Eso puede ser. Y poner aquí las consultas. Las consultas, los tratamientos o como se llamen. Mínimo dos diagnósticos, yo diría. Y probablemente empezaré por aquí y luego ya iré rellenando huecos. Los diagnósticos son demasiado grandes para lo que hay que meter. Diagnóstico, por supuesto que sí. Un par de ventanas. No veo por qué no. Y a lo mejor una ventana aquí. Solamente porque ahí va a ser donde voy a poner el cambiador. Para que la gente pueda golimear. Cuando se cambia la gente. Creen que están en la intimidad, pero no. Todo lo contrario. Es la ventana indiscreta. Fabuloso. Y otra más. De hecho... Vamos a hacerlo de tal forma. Vamos a poner aquí otro diagnóstico. Que puedan utilizar la ventana indiscreta. Los que se están cambiando. Solamente. Va a ser una ventana indiscreta para la gente que se está cambiando. Esta la pondría al revés. La máquina va a estar aquí. Y aquí está el cambiador. Para que el que se esté cambiando en esta. Pueda mirar al que se está cambiando en la otra. Y me diga como... No está mal. Y ya puedan continuar con su diagnóstico. O sea, lo que sea. Y más espacio libre que nada. Y se me ha olvidado algo muy, 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 muy importante. Madre mía. Casi pierdo el juego. De hecho, voy a comprar un radiador para estas dos salas. Un par de plantas. Tenemos que comprar por duplicado porque se me ha olvidado. El extintor aquí, por ejemplo. El otro no sé por qué no me dejan. Ah, no. Solo me dejan ponerlos... Tengo que comprar fuera. Por lo menos hay que poner un radiador aquí en esa habitación. Y la planta al lado para que se marchite. Tengo una papelera aquí, por ejemplo. Debo comprar las cosas... Oh, mierda. Oh, Dios. Ya la hemos liado. No. Se acaba el mundo. Esperad. Quietos. Falsa alarma. Aún puede solucionarse. Tengo que vender las cosas que no quería. Este extintor era de regalo. Ahí. Ahí. Importante. El plan inicial tiene que conservarse y la planta al lado del radiador para que se marchite. Fantástico. Ahora sí. Con ese calefactor tendremos para las dos habitaciones, supongo. Y sobre todo la ventana indiscreta. Y ahora, como me he confundido... Un extintor, una papelería de una planta. Madre mía, que... Hago las cosas sin pensar. De verdad. La papelería ahí. No veo por qué no. Y otra planta ahí para que esté cerca del radiador también. Que se marchite. Que le dé ahí el caloraco y se muera. Ya nos queda menos de la mitad del tiempo para construir. No he hecho nada. No he contratado a nadie. Inflatoterapia. La tengo. La sala de investigación, problema. He dicho que quería hacer la sala de investigación en el edificio que aún no tengo comprado. Así que ya me dirás cómo me las apaño. Las dos mecánicas nuevas de este nivel van a ser que tienes que investigar cosas y tienes que comprar edificio. Tienes que comprar terreno. Tienes que invertir en terreno porque la burbuja inmobiliaria todavía no había explotado y eso. Supongo que necesito ya calcular el tamaño de mi enfermería. Que tiene que ser esto mínimo. Qué lástima tengo el hueco. Ay, perfecto. Tal vez lo puedo hacer al revés. Nope. No hay al revés que valga. Puedo juntarlo así. El problema es que no me cabe la psiquiatría. Y me gustaría un par de psiquiatrías mínimo. Y tengo aquí un bonito pasillo. Otro pasillo aquí. Y aquí puedo meter los baños. O a lo mejor los baños los dejo para otro edificio. Aquí se viene la gente a diagnosticar. No hace falta ir al baño. Aunque sí que hace falta ir al baño. Hablemos de psiquiatría. ¿Dónde la puedo meter? Si queremos tener un supuesto pasillo ahí. ¿Cuánto también? Pero por Dios. Los loqueros estos necesitan mucho espacio. Solamente una psiquiatría. Me parece que la enfermería se va a la otra sala. Aquí tengo un espacio estupendástico. Para meter un par de loquerías. Mierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Por supuesto. No falla. No hay forma. Supongamos que hago esto. Y meto ahí unos baños espectaculares. Tal vez pueda. Problema. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Me cago en... Este vídeo está hecho a posta. Para que no haya Dios que montená. Me están fastidiando el sueño antes de empezarlo. Mi única... Ambición en la vida era crear un hospital con dos loquerías, una al lado de la otra, con sendos esqueletos para poder mirar a los pacientes e inquietarles. De hecho, por una ventana y que te mire el esqueleto, pero desde la otra sala. Y hacerles creer que es un espejo todo y sin embargo es una ventana. Y poder ver a otro médico distinto a través de la ventana y el esqueleto mirando hacia los distintos y otro paciente. Y que se miren al supuesto espejo y sea toda una gran mentira. E inquietarles muchísimo por ello. Pero no me caben. Si me caben técnicamente si los pongo aquí. A lo mejor si recorto aquí un cacho y se queda el peor pasillo del mundo con uno de ancho menos. Se puede hacer. Puedo hacerlo. Esperar. Tengo el plan definitivo. Voy a tener que mover esto de aquí. A lo mejor puedo poner la recepción de otra forma. Porque la recepción está un poquito en medio. Me van a faltar los váteres. Ya veré qué hago con ellos. Y la ventana. Esta va a ser la ventana. La ventana espejo. Que parece que es un espejo porque van a estar las dos habitaciones. Van a ser contrarias la una a la otra. Hace falta cambiarse para la psiquiatría en serio. Estúpidos médicos pervertidos. Se me ha olvidado poner una ventana ahí. Para que la gente pudiera mirar. Supongo que aquí al final del todo tienes que recorrer toda la habitación. Y hay que poner... Oh mierda. A lo mejor necesito vistas a la ventana. Desde aquí. Se puede poner aquí a lo mejor. Y pueden mirar hasta allí. ¿No puedo poner aquí esto en serio? Madre mía. Vaya psiquiatría del palo. Aquí en su casa tiene que diagnosticarle. El psicólogo. Y lo de siempre. Un par de estanterías. Un esqueleto. Planta, extintor. A lo mejor un radiador también. Para las dos habitaciones estas. Y una papelera. Por supuesto. Esta sala de psiquiatría es una full. Esperar. Anda. Que esto está organizado muchísimo bien. El espejo importante. Que no falle. Tienes que haber alguna forma en la que podamos hacer la movida. Esta. Yo creo que más fastidiado ha sido... ¿Dónde está? La pantalla. A lo mejor aquí molesta menos. Y puedo organizar esto de otra forma. Porque necesito que el esqueleto esté mirándoles. Eso sí. Eso siempre. Y el esqueleto va a estar ahí. Ahora ponemos aquí. No puedo girar las estanterías para el otro lado. Eso son cosas que... Dos estanterías aquí. Fantástico. Con el esqueleto. El esqueleto aunque no esté mirándoles directamente. Prácticamente le está mirando directamente. Y aquí sentado en medio. Ahí. Sin importarle nada. Y esto va a ser lo importante. Vamos a poner aquí el radiador. Una plantita. Aquí para que puedan mirarla cuando se están cambiando. Y se olviden de que hay una ventana también donde les pueden ver ahí todo el tema. Y una papelera por ejemplo. Y ahora este es el plan maestro. El límite de tiempo está acercándose. Y el límite de dinero se está acercando inquietantemente también. Pero este primer edificio será un edificio para recordar. Perfecto. A lo mejor no hace falta ni que lo cambie. Aunque me queda aquí un pasillo un poco extraño. ¿Y por qué he dejado el hueco este? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esto está organizado de esa manera. Podría perfectamente no haber... Dios mío. Esto va a ser frustrante. A más no poder. Pero esperar que aún puedo apañar esta movida. Me quedaban dos cuadrados ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ergo. O alguna psiquiatría un poco más grande. Que eso está prohibido. O a lo mejor algún pasillo aposta para poner máquinas de refrescos. ¿Quién sabe? Lo que sí que puedo hacer... No, espérate. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Lo voy a dejar como estaba. ¿Te lo puedes tú decreer? Yo tampoco. Yo tampoco me lo puedo decreer. Al final voy a tener que volver a ponerlo todo igual que como estaba. Ya tiene un nuevo plan. Maestro. Para dominar el mundo. Que es dejarlo todo exactamente como estaba. Ah mira, podría haber puesto esto aquí. Pero el esqueleto tiene prioridad. No te voy a mentir. El esqueleto siempre. No me acuerdo dónde estaba la papelera. Supongo que ahí. No veo por qué no. Esto así. Para que les dé calor. Cete cuando se cambian también. Bien. No hemos hecho nada. No ha pasado nada en absoluto. Es mentira. Psiquiatría. Otra psiquiatría. Igual. Espejo. Porque aquí me queda un sitio para hacer una sala de espera. Madrita sea. Un poco pequeña. Un poco apretada. Pero con máquinas de refrescos que al fin y al cabo es lo que importa. Y ahora es cuando. Ahora es cuando le inquieta a la gente. La ventana. Desde el otro lado aparecerá un espejo. Porque pondremos todo haciendo espejo. Ponemos esto aquí. ¡Oh no! No voy a poder. No se puede. Porque me van a obligar a poner el sillón así o así. No pueden mirar hacia el otro lado. Hay una forma. Aunque voy a tener que organizar la primera sala. Espérate. Va a ser lo más inquietante de todo. Se puede hacer. Tal vez. Aunque un poco distinto a como lo tenía planeado antes. Radiador. No, perdón. Radiador. Ya tengo la otra sala con un radiador para dos habitaciones. Supongo que vale. El esqueleto es lo más importante. Y esto es lo que tenemos que poner bien. Y esto va a ser incluso mejor. Porque al esqueleto les va a estar mirando directamente. Pero no van a poder ver otro esqueleto en la otra habitación. Problema. Necesitamos crear el efecto espejo. Pero bueno. Supongo que. Pero cuando están. Depende de hacia qué lado se queden mirando. Cuando se tumben. Puedo poner el esqueleto aquí para que les inquiete. El esqueleto les inquietará de todas formas. Poner este al lado de la ventana. Para que más o menos se pueda intuir. El otro sillón en la otra ventana. Y oigan las conversaciones de los dos psicólogos que estarán cada uno en una sala diciendo cosas contrarias. Uno a la otra. El uno al otro. Y no, esto tampoco funciona porque no puedo ponerlo hacia la derecha. Maldita sea. El juego está mal hecho. Exijo un parche. Solo para mí. Podemos hacer que el psicólogo le dé la espalda. Que le dé la espalda. Se acabó. Y dos estanterías aquí al azar. Así mal puestas. Mirando hacia la pared. ¿Por qué no? Esto está así. Esto es un sin dios. Y no puedo poner la planta en ningún sitio coherente que no sea aquí en medio. Una papelera. Y ahora lo que pasa es que voy a tener que organizar la otra. Pero el plan tiene que funcionar. Tenemos que poder... Poner las cosas simétricas. Ahí, ahí, ahí. Está bien. Y ahora, esto lo pongo aquí. Y esto aquí. Ahora es cuando. Ahora es cuando tenemos, efectivamente. Esta va a ser la trama. Van a mirar hacia... Hacia la ventana. Y se van a creer que es un espejo. O no. El nadito esqueleto. El esqueleto les va a tener que dar la espalda. Sabía que había algo que fallaba en mi plan. No estaba seguro el qué. Pero sabía algo que fallaba. Mierda. Esto está... No, Dios. Se ha abierto el hospital. Si no tenemos nada. No tenemos ni silla para sentarse. No tenemos reaccionista. No tenemos nadie. La culpa es del juego. Yo no quería. Vamos a tener que poner el esqueleto en sitios distintos. Eso será lo que les inquietará mirando. Este tío podrá ver que hay un esqueleto aquí. No, mierda. No puedo ponerlo detrás de las estanterías inquietantemente. Delante de ellas, ahora sí. Verá que hay un esqueleto aquí. Pero luego mirará para allá y verá que el esqueleto está en otro sitio. Entonces es cuando se inquieta. Ahí me sirve. Y aquí un extintor. Así de forma aleatoria. Y el rayador, supongo que iba por aquí. La planta... La planta aquí. Ya está. Es espejo, pero no lo es. Porque el esqueleto está en sitios distintos. Y así cuando miren lo que creían que era una ventana hasta ahora, se volverán más locos todavía. Y eso es bueno en mi libro, seguramente. Probablemente a lo mejor deberíais plantearos lo mejor si queréis que os pase consulta yo o alguien similar. Pero bueno. Y ya que estamos, puedo meter, aunque no va a haber váteres, que eso va a ser también interesante para verlo. Una enfermería aquí, así en un momento. Y por quien dice un momento, quiere decir, como hago las cosas tan rápido, pues seguramente tarde un momento. Y no hay váteres. Los váteres son el demonio. Y no podemos poner váteres. Pero podemos poner bastantes ventanas para que la gente vea a los enfermos muriéndose. Y van a empezar a venir gente y esto está sin preparar. Vamos a poner cuatro camas, un escritorio, papelera, un radiador para los enfermos y un extintor. Déjame poner, no, sí, déjame poner primero las camas que son lo que más ocupa. Puedo poner, estas sí que las puedo girar en las cuatro direcciones, pero hay dos pegadicas para que se pasen las enfermedades guay. Y otra por aquí, esto está organizado así un poco al azar. Puedo poner aquí una, ¿por qué sí? Madre mía, qué bonito. Ahí está, maravilloso. Y aquí un escritorio. Ante incendios. Vamos a poner por aquí un radiador. Una papelera. Y no había comprado una planta. Esto no puede ser, dos plantas. Ante la duda, no, en la entrada no puedo ponerlas. Aquí. Y una en medio. Fantástico. El punto central, el foco de la habitación. ¿Pueden empezar a venir clientes si no tengo recepcionista? Porque voy a suponer que no. Tengo el primer edificio listo y me quedan siete mil dólares. Mira, usan el símbolo del dólar, no un símbolo genérico. ¿Quién podemos contratar? Pelé. No. Hostiga a los turistas, nada. Mala persona. Bebe vino. No le importa el trabajo y pierde el tiempo. Me cae bien. Kragwin. Kingman. Colección ametralla de la Segunda Guerra Mundial. Persona grosera y brusca y molesta a la gente. Tal vez. Milmore. Cuida el jardín a hurtadillas. No, ya digo. A hurtadillas nada. Uh, este es investigador. Voy a necesitar investigadores, pero todavía no hacen falta. Eres loquero. Le gusta hacer clavados. Con talento y una compa... Una capacidad increíble. No sé leer. Tú podrás ser loquero número uno. Tú vas a ser el loquero bueno. El que va a estar aquí. Y entonces tenemos que poner un loquero inquietante en la otra sala. Que sea todo lo contrario que este. Tú no eres inquietante. Tú tienes buenos modales. No. Necesito otro loquero, pero no me dejan elegir uno malo. Tengo que esperarme hasta final de mes para que me pongan un loquero... El peor loquero del mundo. Conduce coches de carrera. Muy educado, aunque sigue estando en género masculino, porque las descripciones sean todas genéricas. Y de modales exquisitos. Tú por qué tienes de enfermera. Ay, que estoy contratando enfermeras. Pensaba que estaba contratando recepcionistas. Pelos de loca. Tú eres la única enfermera que, aunque seas literalmente lo peor del mundo, eres la única que tienes el atrevimiento de llevar el gorro de enfermera. Así que con eso me basta. Contratada. ¿Quién más necesitamos? Una recepcionista. Pues si no, yo creo que no va a empezar a venir gente directamente. Participó en un concurso. Tiene una enorme energía y no para. Ganó un concurso para entrar en nuestro hospital. Así que hicimos un concurso y, como se quiera llamar, Petland. ¿Qué clase de nombre es Petland? Ganó el concurso y entonces por ello ahora trabaja para nosotros. En el peor hospital del mundo. Era toda una trama para trabajar por un precio más bajo de lo mejor que se merecían. Pero da igual. ¿Qué tenemos? Necesito más médicos, sin duda. ¿Tenemos ya loqueros inquietantes? No eres inquietante. Eres policía media jornada. Con eso ya eres bastante distinto a este, pero no suficiente. Necesito a alguien que sea completamente distinto. Pero el pelo afro... Supongamos que el pelo afro ya les hará inquietarse. Decir, es momento, ese no es mi médico reflejado en la sala. Y efectivamente no. Es otro médico distinto. Y otro esqueleto. Esperaba a alguien un poco más loco, pero es que esto tiene que abrir algún día. ¿Y si ponemos a doctores en las consultas, que va a ser donde primero van a venir? Tal vez. Policía media jornada. Se distrae con facilidad. Canta en un grupo de rock and roll. Canta en un grupo de rock and roll, no me hace falta seguir leyendo. Contratado. ¿Quién más tenemos? Muy educado y modales exquisitos. ¿Restaura muebles? Pues mira, a lo mejor se rompe alguna mesa. O a lo mejor el enfermo que te va a venir, en lugar de tocarle a la planta, le toca al escritorio. Se empieza a derretir el escritorio o algo así. Así que supongo que me puedes valer también, sin lugar a dudas. ¿Quién más tenemos? Se distrae con facilidad. Hostiga a los turistas en los museos. Y este es un investigador. Que no te voy a utilizar como investigador todavía, pero te voy a guardar en la recámara porque no me aparecen muchos investigadores. Y voy a necesitar hacer investigación pronto. Y necesito aquí más médicos. Necesito un par de sillas también para que se siente la gente y tal. Y importante, antes que nada, máquinas de bebidas. Que además he preparado esto fantásticamente para poder poner en todas partes. Máquinas de bebidas, lo más importante. Aquí, en el hueco este extraño que tiene la forma del hospital, se puede poner una máquina. Aquí, otra. Y aquí, otras dos. Cada vez que compran refrescos, te dan pasta. O sea que eso es bueno. Y por refrescos, quiero decir KitKat. En vena. En jeringuillas. Y alguien ha dicho algo por megafonía y no me he enterado que era. Pero eso es lo que era importante. No me dejan comprar más ahora mismo. Supongo que puedo poner un par de bancos por aquí. No sé por qué he comprado los bancos tan pronto. Un par de bancos por aquí, en la zona de refrescos. Y por refrescos sigo queriendo decir KitKats. Y necesito cuántas más máquinas, una más. Y ya bancos para parar un tren. Vamos a coger una decena por lo menos. Máquina de bebidas. Un par de bancos por Aqua. Por ahí no puedo poner, pero al contrario tampoco. Sí un par. No sé por qué aquí no me dejan. Supongo que por la entrada para no bloquearla. Importante aquí. Y no hay servicios. Seguro que eso va a ser bueno. Y no hay vedeles tampoco. Bye Winton. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? No puedo contratarte. Además, tocas un grupo de rock and roll. Y ya tenemos un médico que toca en un grupo de rock and roll. Pero a la vez, podéis mortar un grupo. ¿Sabes qué? ¿Queremos tener nuestro propio grupo de rock and roll en el hospital? Yo opino que sí. A limpiar y arreglar las plantas, sobre todo. Por ahora. Encanto de educación y disposición. ¿Restaura muebles? Eso ya no. Podemos tener un grupo de rock and roll en el hospital. Pero si queremos montar nuestro propio programa, a lo mejor, de reformas, de humanitas en casa o algo así. Pues a lo mejor, a mierda, no tengo radiadores en ningún lado. Eso ya es demasiado. Aunque podían hacer, ya digo, en plan sitcom, que sean el que repara muebles bien y el otro repara muebles mal. Y, ¿cómo era? ¿Humanitas en casa? ¿Cómo se llamaba la serie? Y que uno siempre esté dando consejos al otro, pero el otro pase como de la mierda. Así que venga. Repara muebles también. Voy a coger un par ya porque el hospital va a ser grande. Y tengo el juego puesto en la velocidad más lenta del universo. A ver, subí un poquito. Un par de bancos más. No quiero cortar porque las frases de recepción son todas muy buenas. Pero tengo el volumen bajo para que no se escuche por el micrófono y no me entero de la mitad. Pues me lo voy a perder. Pero lo más importante, unos cuantos bancos más. Las frases que decían. Ahí no me dejan poner. Vamos a poner unos cuantos. Un banco ahí, solitario. ¿A quién le importa? Está fuera de vista. A ver. No puedo poner bancos ahí. Ya está. Dos bancos más. Con eso me apaño. Fantástico. Tenemos sitio para sentarse y todo. El primer edificio está completado. Me faltan dos doctores. Dos doctores. Policía media jornada. ¿Tú quieres que te contrate? No sabes cómo ha salido cinco veces ya. Deja de enviar tu currículum. Persona arrogante. Estamos a punto de terminar el mes. Os vais yendo a la mierda. Prefiero comprar un radiador. Si hay gente que viene a ciertas salas, como va a pasar, y no hay médico, viene otro de los que estén disponibles. Lo cual les va a hacer que se cansen muchísimo. Supongo que puedo poner un radiador por aquí. Y puede que otro por allá. Máquina de bebidas no. Es el ansia que me puede. Me encantan las máquinas de bebidas. Tengo que poner máquinas de bebidas en todas partes. Dios, he conseguido crear... Vamos a poner aquí un radiador ahí fuera. Una forma de que deje de ver los radiadores. Como no los voy a poner nunca, los bloqueo de mi mente. Vale. Siguiente edificio. Vamos a poner aquí.